Chincha cuna de campeones Chincha cuna de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin mal Así es mi tierra querida, predilita un giro, orgullo del Perú Así es mi tierra querida, predilita un giro, orgullo del Perú Hoy tal vez en Berlín no olvidan a Jordán, un gran astro sin mal Y si recordamos campeón muchos años fue full de un valor Si viviera bombón, cual un eco sonoro, coronara al campeón Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor Los hermanos Castillo, hermanos, que la dejo ya están No un Jesús, Villalobos, idruma, domina, gran boxer mundial O tal vez en Berlín no olvidan a Jordán, un gran astro sin mal Y si recordamos campeón muchos años fue full de un valor Si viviera bombón, cual un eco sonoro, coronara al campeón Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor Los hermanos Castillo, hermanos, que la dejo ya están Don Jesús, Villalobos, idruma, domina, gran boxer mundial Deja, gallardo de amor Gracias.